Se ha firmado la directriz para la eliminación de 163 cuellos de botella asociados a más de 70 trámites que han venido siendo un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y grande empresa y por ende para la generación de más empleo. Estos cuellos de botella se eliminarán en un plazo máximo de dos meses, un tercio de ellos, de cuatro meses el otro tercio de ellos y de seis meses el otro tercio a partir de este momento.